¡AH! ¡AH! ¡Está en el octopus! ¡Ya me lo he dejado! ¡AH! 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 ¡Pourmoi! Tocos! ¡No, no no! Arrête, arrête Marcuse. ¡Oh no arrête, arrête Marcuse! ¡No, no! ¡No, no! Demans, por favor, ni si con un! Marcos no hagas nada Yo estoy bien Esta igual Marcos Dor Bye Ok bye Yo y les sube man Yo, tu dos crees como un... Yo estoy peado Yo estoy peado yo yo no no, 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 arrête, Marcus, desde la Me va a dormir, o cual? Ui, ui, me pese a la. No va a dormir. No va a dormir. ¿Quién quiere que yo te amarre? ¿Mó? No va a dormir. Yo, ok, ok. Abre clanchos, gran mua. ¡Muy gran gusto! Yo, es la primer jugada que llegue con el gazon, tío. A Bondiceta, es el primer gazon. Yo, yo, es Clín Alhumi, y vamos a hablar sin luz. Mejor es hablar sin luz. Yo no hay cuen. ¡Muta!